Se terminó la sesión, no puedo votar ya, pedí prórroga, se prorrogó, excedimos el tiempo, ya no podemos votar. Revés para los ministros de Hacienda y Desarrollo Social que apostaban porque la Comisión de Hacienda del Senado despachara el proyecto de ayuda económica para la clase media. Cada día que pasa y que uno no publica esta ley, significa atrasarse, entonces para tener claridad al respecto de la sala, presidente. Nosotros estamos tratando de hacer lo más rápido posible, ministro. Y es que la propuesta no convencía del todo a la oposición. Hoy es el día en el cual probablemente vamos a saber cuál es el destino de las familias de clase media y si vamos a poder pagarles un bono base de 500.000 a millones de chilenos y chilenas que lo requieren en abril. A mí me encantan los acuerdos, yo sé de los amarillos los acuerdos, pero tiene que ser buen el acuerdo, o por lo menos yo sentíme satisfecho y ahora no lo veo. Hasta ahora lo avanzado incluye, en el caso del bono de clase media, ampliar el plazo para acreditar la caída de ingresos que permite postular, extender la cobertura del IFE del 60 al 80% de los hogares más vulnerables y agregar un bono para pensionados por rentas vitalicias, retiro programado y del IPS, si tienen rentas menores a 408.000 pesos. Sin embargo, la piedra de tope es la petición opositora de no vincular la entrega del IFE a la fase en que cada comuna está en el plan paso a paso. En la isla de Pascua, y resulta que en la isla están en fase 4, y no califican para ninguna ayuda, y la isla está absolutamente cerrada, ministro. O sea, por fase no tiene derecho a nada. Pero estamos tratando de llegar, ¿no es cierto?, a ocupar todo el marco presupuestario, tal y como fue conversado entre el presidente de la República y la presidenta del Senado. Esos marcos presupuestarios, que son los 6.000 millones, estamos prácticamente llegando a ocupar esos 6.000 millones. Avanza la tarde, aumenta el nerviosismo. Los ministros a puertas cerradas por un lado, por el otro, la presidenta del Senado se sumaba a la reunión de los senadores de la comisión. Hasta la DC, entra hasta la DC. ¿Hay algún humo blanco, no? ¿Qué podría ocurrir? Voy a ir a hablar con el ministro. Estamos conversando. ¿Conversando? ¿Siguen conversando? Así es. Hasta último minuto se esperó para ver si la comisión volvía a sesionar para votar durante la tarde, pero al cierre de esta nota, la decisión se mantenía en suspenso. Senadora, hay humo blanco, ¿o no? ¿Se aprobará hoy día el proyecto? No sé.